Cuando yo aplico la Biblia, la vivo, estoy creyéndola y Dios honra la fe del que le cree, porque dice, Él es galardonador de los que le buscan, sin fe imposible nada a Dios, pero es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios te galardona si le buscas. Ahora, es también un escudo, es también una espada, porque la fe es un escudo según Efesios 6 y dice que la fe, que es el escudo, es por el oír la palabra de Dios y la espada del Espíritu que es su palabra, dice Efesios capítulo 6 también. Así que la Biblia es la palabra de Dios, es nuestra herramienta. Por ejemplo, estoy desanimado y decido creer lo que la Biblia dice, no a mis emociones. En vez de decir no puedo, no valgo, soy un inútil, llevo cautivo ese pensamiento. Significa obedezco aunque no lo entienda y digo desde mi ceniza todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí estás honrando la palabra de Dios. Ahí estás viviendo la palabra de Dios. Llevas cautivo en medio de esta situación, aquellos que están pasando situaciones económicas difíciles hoy en día, que le agarró la crisis, que fueron recortados su trabajo, su empresa ya no funciona como antes o su negocio no vende como antes y no tiene todo lo que tenía antes. Dice el inútil. Dice el inútil, 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 el inútil. En medio de mi tribulación y mi angustia y mi sufrimiento digo, mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Amén. otro dirá Dios es mi escudo y mi fortaleza mi pronto auxilio en las tribulaciones la palabra de Dios abunda en su mente